Y seguimos con la feria de pelucas y postizos porque la feria es navidad y esta vez tenemos aquí los go-kart que tenemos de todo color, en rojo, en blanco, en negro, estos carros que están de moda, pero espectaculares, son increíbles, son los mejores que solo tienen pelucas y postizos, así que ven ya, ven llévalos ya, vean chicos miren como conducen, vamos un poquito chicos, muevanse un poquito, vean aparte que haces de pronto hasta un ejercicio, esto les encanta, a los niños les gusta, vean que increíble como se mueven, son unas ruedas son grandes, los puedes tunear a tu manera, es verdad, es increíble, es más tiene hasta retro, tiene retro, tiene para irse adelante, tiene ese para atrás, así que estos productos los vas a encontrar solo aquí, solo aquí en pelucas y postizos, porque pelucas y postizos está de moda, está de moda.